No me da vergüenza decirlo Cambiaría que no sé por ti amor Me di cuenta que te amo Haré lo imposible te lo juro Es mi obligación serte feliz Todo lo que hago es por ti Nunca me he enamorado aún así Solo quiero tenerte junto a mí Juntos y abrazados Con besitos y regalos Tienes que creerme Tuvires en mi mente Baby, girl, I know you're perfect like an angel Girl, you're special and I'm here to show it Nadie me hace sentir como tú Eres mi luz Si me miras así Me pones feliz Quiero vivir momentos contigo Making memories No puedes vivir Sabes que eres para mí Es difícil de pasarme Solo soy para ti Es mi obligación serte feliz Todo lo que hago es por ti Nunca me he enamorado aún así Solo quiero tenerte junto a mí Juntos y abrazados Con besitos y regalos Tienes que creerme Tuvires en mi mente Como la que tú me matas Te escribo una bachata Escucha mi palabra Que justo no te haga Hey, 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 hey Es mi obligación serte feliz Todo lo que hago es por ti Nunca me he enamorado yo así Solo quiero tenerte junto a mí Es mi obligación serte feliz Todo lo que hago es por ti Nunca me he enamorado yo así Solo quiero tenerte junto a mí Juntos a besados, con besitos y regalos Tienes que creerme, tu vida es en mi mente Ahora que tú me matas, te escribo una bachata Escúchame, para que el gusto no te hagas Juntos a besados, con besitos y regalos Tienes que creerme, tu vida es en mi mente Es mi obligación Tienes que creerme, tu vida es en mi mente